Esta linda que ve la cama de negra con tu saco. Esta linda que ve la cama de negra con tu saco. Esta linda que ve la cama de negra con tu saco. Esta linda que ve la cama de negra con tu saco. Esta linda que ve la cama de negra.